La isla de Rügen, en el mar Báltico, con el típico sonido de un auto de la vieja Alemania oriental. El traqueteo de los motores de dos tiempos dominaba en la RDA, en los Warburg, los Melkus, Simpsons, MZ y el más famoso auto del este alemán. El trabant, da pena, traquetea durante décadas por la RDA, perfuma el aire con sus emisiones y pone en movimiento a toda una república. ¿Y con qué se le agradece? Con burlas y mofas. ¿Y esto es un hito de la historia del automóvil? El primer trabant, el P50, se pone en venta en 1957. Aún podía competir con los autos de Alemania occidental. 13 kilovatios de potencia no eran ningún desafío para el gogo móvil, el escarabajo, etc. Pero no estaban mal. Los problemas vendrían más tarde. Este modelo es el P601 de 1990. Es uno de los últimos que se fabricó. Tiene un motor de 600 centímetros cúbicos que se fabricaba desde 1969 de apenas 26 caballos de potencia. En los años 90, era realmente ya bastante anticuado. La revolución socialista era más importante que la evolución automovilística. En la RDA, el auto solo estaba para trasladarse de un lado a otro. No más. El diseño del trabant nunca cambió mucho. El tipo de motor pronto quedó obsoleto. En Occidente, se utilizaba a lo sumo para motos y cortadoras de sesgo. Los motores de dos tiempos son sencillos, baratos y fáciles de mantener. Una ventaja en la RDA de economía muy débil. Para alcanzar cierta velocidad, hay que ir a altas revoluciones. Ello significa subir muchas marchas. El trabant viene con palanca de cambios en la columna de dirección. Cambiar de marcha con precisión es prácticamente imposible. El goce de conducir es muy, muy limitado. Para viajes turísticos a los países socialistas vecinos, el trabant estaba hecho a la medida. Su suspensión de ballesta soporta todo tipo de calzada en malas condiciones. Su velocidad máxima de 110 kilómetros por hora era suficiente para las carreteras de Europa del Este. Auto de cartón o bomba de plástico. Apodos del trabant que hacen referencia a su carrocería, hecha de duroplast, un plástico no deformable. Una solución de emergencia. El acero era muy escaso en la RDA, debido al embargo comercial de Occidente. Y el acero que venía de la Unión Soviética era de muy mala calidad. Ello no salva, sin embargo, al trabant de la corrosión. Pues debajo del plástico hay una estructura de acero muy, muy propensa a oxidarse. La S en el logo significa Saxenring, la empresa estatal que fabricaba el trabant en Zwickau. Las luces traseras, cola de pescado, están inspiradas en los autos estadounidenses de los años 50. El diseño de doble trapecio de la carrocería fue introducido en 1964 y continuó hasta el final. El interior es espartano. Un volante, dos instrumentos y cuatro asientos. Un par de conmutadores y mucho fieltro. Adelante trabaja el motor de dos cilindros y 0,6 litros de cilindrada. Este es un modelo trabant S. No significa Sport. También aquí tenemos el motor de dos tiempos y 26 caballos. S significaba Sonderwunsch. Deseo especial, como puede verse aquí en este sello original. En este caso se trata de una guantera debajo del panel de instrumentos. Un indicador de nivel de combustible se busca en vano. Solo lo tenía la versión TELUX. En este auto se mide con una varilla. Veamos. Bien. El combustible alcanza todavía para un par de kilómetros. Aún cuando a veces se lo desprecia, el trabant se halla junto con otros 100 hitos de la historia del automóvil en el Museo del Automóvil de Volkswagen en Wolfsburgo. ¿Con razón? Si se lo hubiera desarrollado técnicamente, el trabant P601 podría haber competido en sus 24 años de historia con autos occidentales. El problema, los dirigentes de la RDA creían que ello no era necesario. En la economía planificada socialista no se planificaba a largo plazo. Los funcionarios le daban al trabant una vida útil de 7 años. Para comprar uno había que esperar 12. De hecho, al final circulaba en promedio 28 años. La gran ventaja era su técnica, muy sencilla. Cualquiera con un poco de conocimiento de mecánica podía repararlo. El problema. Por algunos repuestos, había que esperar tanto como por el auto mismo. Por ello, sus propietarios cuidaban con mucho esmero sus trabant. Al fin y al cabo, el próximo tardaría en venir muchos, muchos años. Hijo de la necesidad, el trabant fue al principio un verdadero pionero técnico. No fue el primer auto de serie con carrocería de plástico. Le ganó el Corvette. Pero fue el que más se fabricó. 3,2 millones de unidades. Y dio su impronta a las calles de la RDA. Paralelamente, fue una metáfora del socialismo real existente. Y con ello queda claro que el trabant es definitivamente un hito en la historia del automóvil. Para quien le guste la técnica de dos tiempos y cultive el purismo, el trabant es un auto clásico ideal. Y barato. Pues, ¿qué otro clásico se puede comprar hoy en buen estado por menos de 3.000 euros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!